Si no, pero estamos bien, estamos bien. Muchachos, vamos a ejecutar aquí el intérprete que sería... No, tengo que revisar eso. O cambiar de plugin, porque no me gusta ese plugin. No, esto es un plugin propio para RPLs. Esto es un RPL. Sí. Listo, muchachos. Vamos a importar el archivo. El archivo se llama... .rkt Entonces, lo que tenemos actualmente, ¿qué es? Si escribo X, saco un bar expression. Si meto un 1, pues es un literal expression. Si hago una suma, pues, ¿qué es? Un primad expression. ¿Qué tiene qué? Un literal expression. Tiene una suma y tiene un... Literal expression. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, no perdí gran cosa. No perdí gran cosa, muchachones. No perdí gran cosa. Entonces... Bueno, vamos para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí se acuerdan de los ambientes? Pues, yo vuelvo a hacer. ¿Pero acuerdan que Raquel lo hizo por mí? Entonces, vamos a definir el ambiente de... El environment. ¿El environment qué tiene? No, esto está tan... Este copaílo no puede con esto, que me encanta. El environment. ¿Cuáles son los casos de environment? ¿Por eso? ¿Por eso? Porque sé que no lo van a poder hacer ahí. Esa es la cuestión. Copaílo no sabe Raquel. Entienden y... Estén en. ¿Qué tenemos? Lista de IDs que son qué? Listos. Símbolo. ¿Estamos ahí? ¿Tenemos qué más? Lista de valores que son qué? Una lista de cualquier cosa. Un list of value. ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Sí o para qué? ¿Sí o no, muchachones? ¿Todo está bien? Y luego tengo el ambiente antiguo. ¿Qué son? Y hay un error, ¿no? ¿Qué error hay? Es environment. ¿Así es? ¿Y por qué el otro no coge? Environment. Environment. Environment, así. ¿Y cómo es? Environment. 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 Listo, ya está. Bueno, muchachos. Hablemos de cosas... De cosas interesantes. ¿Qué nos falta? La función. Apply-en. ¿Aplay-en qué recibe? En un ambiente... Si el ambiente es vacío... Y esto no es un con, ¿no? Ay, no lo va a hacer bien. Qué delicia. Tenemos que... ¿Cuándo es un qué? Esto está mal hecho. No, mano. Esto está muy mal hecho. Ay, ese Copailo no les ayuda. No, es que también lo estoy probando a veces a que ni él les ayuda. Porque yo sé que el taller ya no va a hacer tanto de Copailo, sino de ustedes. O de alguien que le pagaron muy caro y... Ahora, de pronto alguien de otro inerciales puede hacer eso. ¿Y el estén en qué recibe? ¿El AD? Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Pues... Ay, hagámoslo con let o con el if. ¿Cómo lo quieren? Ay, mira qué bonito. ¿Eh? Dice expression. ¿Den expression y? Expression. ¿Qué bonito, cierto? No, eso es del LSP. Ay, qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿quieren con el letrec? ¿O lo quieren como lo hizo ahora Copailo? ¿Con el if? Básicamente, sí. X, sí. Pero es que el ID, muchachos, es una lista de... Bueno, sería el ID, está en la lista de IDs. Ah, sí. Si el ID está en la lista de IDs. Si eso se cumple, ¿qué hago? Retorno listref. ¿De quién? De la lista. Que sería el eval. ¿En qué posición? ¿En? ¿Cómo se llama la función? ¿Position? No. Listindex, creo que se llama. ¿De quién? Sí, de listindex. De... Tengo miedo. A ver, listref. Uno, dos, tres. El dos. ¿Dónde estás, nene? ¿En la posición? ¿Tres? ¿What? ¿Muchachos acaban de ver eso? Eso no tiene sentido. ¿Dónde está? Ah, tonto. Es listindex. Pendejo. Lo siento, yo me trato así. No, listref me devuelve la posición. Tendría listindex, creo. ¿Me es listindex? Ayuda. O sea, se llama listpos. O sea, listref me devuelve la posición. O sea, básicamente esa función es una función recursiva. Listref, pues obvio. Pregunto por la posición uno, pues es el uno. Y de la posición cero, ¿quién es? Pues el uno. ¿No se ve? ¿No se ve? La dimensión del videohid no da. La dimensión del videohid no da. ¿Y cualquier cosa es culpa de ustedes? Esperen. Eso se llama listque. ¿Tenemos listref? Pero no tengo. Tengo la función member. ¿Pero dónde está la posición? Ah, no muchachos, no está. Positivo. Index tampoco. No, muchachos. No, porque el member, el member me dice si... Si pertenece o no. Miren, este devuelve un nor o una lista. Devuelve un falso o una lista. Si es falso es que no está. Y si devuelve la lista es que está. ¿Vale? Eso no devuelve falso. Dale, no. Falso y no está y la lista sí está. Bien, pero no está, muchachones. No está... Ainz Osorri, pero no está el... El de la posición. Miren, busquen listas. Miren. FindF, no. FindF, no, muchachos. Tocó hacerlo. Entonces mejor la función recursiva, ¿saben? El problema del map es que le aplica una función a una lista. Y eso no es lo que quiero. Yo quiero buscar dentro de la lista. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Ustedes son mujeres y hombres y muchachos y muchachas y demás valientes. Entonces, vamos a buscar, entonces, llamémoslo ApplyM Auxiliar. Muchachos, párenle bolas a esto porque les estoy haciendo prácticamente el proyecto a los que están en el celular. ¿Sí? ¿Por qué puedo considerar una función de la función de la función de la función de la noche dentro de un espacio de división? ¿No se utiliza el define? Porque es una definición local. Define es una definición global. Bien, muchachos, presten atención porque esto es lo que, realmente lo que estoy haciendo aquí es lo que ustedes deben hacer en el proyecto final. El proyecto final es hacer un lenguaje. Lo van a hacer de esta manera. Yo de que de pronto Instagram o Facebook mil veces más atractivo que yo, pero regálenme un segundo de su precioso tiempo. Bueno, ya he aclarado eso. Entonces, o si no, muchachos, pues las mesas están afuera. Entonces, ApplyM Auxiliar, ¿qué sería? Un Lambda. En esta función interna vamos a recibir una lista de identificadores y una lista de valores. Valores. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer un sobreescribiendo de estas variables. Vale, voy a hacer un sobreescribir el AD y el EVAL. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué voy a hacer? Observen. Yo les hago una primera pregunta. Vamos a hacer esto entre todos. Vamos a hacer esto entre todos. Entonces, yo les hago una primera pregunta. Esto es dentro del Lambda. Entonces, la primera pregunta es, ¿la condición de parada? ¿Cuál es la condición de parada? Cuando el AD sea vacío, o sea que ya terminé de buscar. Si en un ambiente extendido yo ya encontré, yo ya no encontré nada, no encontré mi variable donde busco. Y en el ambiente anterior, recuerden que un ambiente extendido, ¿qué contiene? Muchachos, aquí, ¿qué contiene? Contiene lista de identificadores, lista de valores y el ambiente de dónde? Extiende, ¿cierto? Ya, muchachos, paren bolas. En serio, no quiero, me paren bolas. Entonces, ¿qué pasa? Si ya terminé de buscar en mi ambiente actual, ¿dónde haría de buscar yo? En el anterior. Por esa razón, voy a invocar a quién. A playen de quién. En el ambiente anterior, envío el ID que ando buscando. Siguiente pregunta. El card del AD corresponde a ID. ¿Qué devuelvo? Card del AD. Son listas paralelas. Miren acá. Yo les presten atención en serio que después están... ...quejándose. Entonces, ¿qué pasa acá? Un ambiente extendido, ¿qué es? Vamos a definir el ambiente inicial. ¿Estamos de acuerdo? El ambiente inicial, ¿cuál es? Sería ambiente extendido. Y voy a ponerle unas variables. Voy a ponerle x, y, z. Y los valores serían... 1, 2, 3. 1, 2, 4. Y esto extiende a un ambiente, ¿qué? ¿De un ambiente? No, pues yo siempre coloco dos. Ambiente extendido. ¿Qué tiene a quién? A, b, c. Con valores, pongámosle 10, 20, 30. Y finalmente, ¿este extiende a un ambiente? Vacío. ¿Estamos claros ahí? Si yo estoy buscando a y, pues tengo que preguntar primero por x. Y luego pregunto por y. Y si estoy buscando algo más, pregunto por z. Y luego, ¿dónde entraría a buscar? En el de adentro. ¿Qué sería? El de abc. Y si no encuentra nada, ¿con quién se choca? En el vacío. Sí, claro. No, busca... No, ese crea de enti hacia afuera. Y él empieza a buscar de afuera hacia adentro. Si empieza a buscar por el enti, siempre nos daría error. O sea, él va a buscar desde el último ambiente, que es este x, y, z. Realmente, el diagrama de ambiente sería enti, en, extiende a, b, c. Y ese extiende, x, y, z. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, si no encuentro la variable, pues la busco en el ambiente anterior. ¿El enti no sería apply en auxiliar? No, porque ya terminé de buscar en el auxiliar. El auxiliar solo me busca en el id y en el eval actuales. Entonces, yo ya le delego a la función, porque esto ya es otro ambiente. O sea, le mando a su ambiente. Entonces, ya le mando el ambiente sobre el cual yo extiendo. Y ya apply en resuelvo. Si ese app entiende, pues que va a devolver. Si ese app entiende, que va a devolver. Un. Ok. No se encuentra la variable id. ¿Estamos de acuerdo? En caso de stenen, pues stenen siempre va a tener tres cosas. Stenen tiene la lista de identificadores, lista de valores, y el ambiente donde extiende. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Aplico una función recursiva auxiliar. Ya se ven, pues, que no me ofrece lo que necesito. Pues, yo me acuerdo que había buscado hace tiempo ahí, pero me había olvidado que no lo ofrecía. Entonces, pues, la verdad es hacerlo. Hago un auxiliar. ¿Cuál es el objetivo de esa función auxiliar? Buscar dentro del id y el eval. No más. El id y el eval son listas paralelas. ¿Por qué son listas paralelas? Porque x corresponde a 1, y corresponde a 2, y z corresponde a 4. Bien, y finalmente, si sigo en la situación, el else, ¿qué va a hacer? Apply en auxiliar. No, ese, recuerden que apply en auxiliar busca sobre las listas. Las listas tengo que recorrerlas primero. Y le envío el id y el eval. Esa es su única función. ¿Estamos ahí? Busco sobre los cdrs. Tengo x, y, z, y ando buscando a y. Pues, va a preguntar por x. No está. ¿Dónde va a buscar ahora? En la lista con y. Y z. Va a encontrar que y está. Y es el car de ese cdr. Y va a volver el cdr. ¿El car de quién? De el eval, que es el cdr. Porque, pues, ya ha hecho cdr antes. ¿Estamos ahí? Bueno, sí me acordé por qué yo lo he aplicado así. Pero es bueno recordarse. Bueno, aquí cierro. Cierro la línea de definiciones. Y finalmente, ¿a quién llamo? Al auxiliar, el envío el id y el eval. Este el id y este el eval son diferentes de este el id y el eval. Estoy haciendo un binding de variables. Ah, sí, la del. Estoy haciendo un binding de variables. ¿Es claro eso? Esto oculta. ¿Sí? El ocultamiento lo vamos a ver acá en muchos ejercicios. Hay un x que se define antes y luego se vuelve a definir x. Bueno, ¿y cuál uso? Pues el primero que encuentra. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer id que encuentra? Pues el que está aquí. No el que está acá. ¿Sí me siguen ahí? Ajá. Este el id es este el id de acá. Porque ese el id se va modificando. Cada vez que hago la recursión, pues va haciendo cdr. Y ya son diferentes. Bueno, eso ya depende de los llamados. Eso es lo que vendría ahora. Bien, muchachos. Hice acá el ambiente a la playa. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya lo tengo. De todos modos, pues yo soy desconfiado. Voy a hacer una respectiva prueba. Pues ya que no tenemos eso. Ya que el RPL no está funcionando bien. Entonces lo que voy a hacer es esto. No, no me gusta. No me gusta. Me gusta más al ladito, ¿saben? Acá. Bueno, entonces vamos a ejecutar Racket. Entonces voy a cargar el archivo. Interprete. Eh, what? Ahí sí tiene que ser comprobate. No, el problema es de acá. Hay algo que nos... Ah, claro, miren. No, he cerrado algo. La culpa es mía, muchachos. La culpa es mía. Siempre lo es, pero pues es más fácil. Voy a echarle la culpa a ustedes. Eh... ¿Ve qué pasó acá? Ahora sí. Creo que la culpa es mía, muchachos. Acá cierro, guardo y vuelvo a cargar. No, tonto. Ahí no. No, no me gustó ese RPL. Voy a cambiarlo. Eh, dice que en la línea 55, ¿no? ¿Cuál es la línea 55? Esperen, yo miro. Dice que en la línea 55 hay un error. Esta es la línea... Ah, claro, miren. Hay algo que no cerré. Aquí estoy cerrando el CON. Aquí estoy cerrando qué. El APLI, cierro el área de definición. Ay, tonto. ¿Qué me falta cerrar? No, no cerré fue el LETREC. Aquí cierro, en este cierro el LETREC. Piden. Cierro el LETREC. Aquí, ¿quién cierro? STEN. Aquí cierro el CASES. Aquí cierro el CASES. Y aquí cierro la función. Ya iría a estar. Vámoslo a cargar. Línea 78. 38. Aquí falta uno más. Eh, ¿qué más no hay paréntesis, muchachos? Solucioné los problemas de paréntesis. Sí, señor. 38. Value. Pues obvio, no lo he creado, ¿no? ¿Qué es value? True siempre. Ajá. True siempre. O sea, value es cualquier cosa que acepta Dr. Rackett. Entonces, pues siempre es... Miren, ahí nos está marcando el error. Value. Y value, ¿qué es? Es... Lambda X. ¿Qué entra qué? Siempre sale. True. Es una forma de decirle que acepte cualquier cosa de Dr. Rackett. Aquí vamos a cargarlo. Y observen que ya tenemos nuestro intérprete. ¿Lo ven ahí? Bueno, como está muy abajito, lo que voy a hacer es crear otra pestaña acá abajo y la bajo. Listo. Dejémosla así. Ahí está mejor, ¿no? Miren, por ejemplo, si escribo X, si escribo Y, si escribo 1 más 2, todo está perfecto, ¿lo ven? Listo, muchachones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar aquí con mucho cariño la función Evaluar Programa. ¿Esto qué viene siendo? ¿Esto qué viene siendo, muchachos? Te dices Programa, pero no debe llamarse igual, ¿no? Programa. Proc. ¿Qué casos tiene? Únicamente uno. Que tiene internamente una expresión y ¿qué vamos a llamar? Evaluar expresión de quién? De la expresión con el ambiente... Inicial. El ambiente inicial lo tengo acá. Mírenlo acá. Este es el ambiente inicial. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Evaluar expresión. Esto es lo básico que ustedes deben hacer en el proyecto final. Evaluar expresión, ¿qué recibe? Una expresión y un... Ambiente. ¿Estamos ahí? Bien. Empezamos. Cases. Expresión. Esp. ¿Estamos ahí? Y ahora vienen las variantes. ¿Cuál es la primera variante? Perdón. No se llama así, ¿no? Literal expression. Que recibe un número. Y lo vamos a... Retornar. ¿La siguiente cuál es? Var expression. Que recibe un ID. ¿Qué vamos a hacer? Apply en. ¿Sobre quién? Variable y mandamos el ID. Y por ahora voy a colocar el... No he implementado. Bueno. Ambiente inicial parece que no existe. ¿Cómo se llama realmente? ¿Cómo lo llamé? Ambiente inicial. Listo. Era eso. Bueno. Volvamos a cargar al niño. Y aquí está. Entonces. Si pongo una X. Miren. Devuelve uno. Si pongo una Y. Devuelve dos. Si pongo una Z. Cuatro. Si pongo una A. Diez. Si pongo una B. C. Treinta. Si pongo una J. Falla. ¿Lo ven ahí? No lo encuentra. Falló. Entonces. Tengo que volverlo a cargar. Listo. Ahora sí. ok pero vuelvo a cargar y ya está listo entonces ahora que pasa si pongo un 1 o si pongo un 2 pero que pasa si pongo 1 más 2 que va a pasar no he implementado que tengo que hacer implementarlo wey entonces que más tenemos los nombres están acá se llama true false expresión y voy a meter dos niñas nuevas mayor que se llama mayor expresión voy a meter el menor que se llama menor expresión es que menor expresión muchachos yo soy como yo soy como no se estos son primitivas lo siento muchachos a veces soy un poco torpe luego tenemos el mayor o igual mayor prim como de ahí luego tenemos a quien menor o igual vamos a hacerlo con todos los juguetes recuerden que esto es con todos los jugueticos luego que viene hay que hacerlo doble igual y el diferente y el diferente igual prim que más tenemos si voy a hacerlo de una vez y tenemos el ant que vería ampli no que más tenemos corprin que más nos faltaría ¿cómo? ¿cuál? 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 ¿qué estás hablando? ¿ah? ni idea güey no sé qué me estás preguntando ah ya bueno muchachos entonces incluí las primitivas relacionales las primitivas lógicas y este lenguaje va a tener el sor y va a tener la flecha implicar ah y también quiero otra flecha a ver si se acuerdan de ella sí estamos ahí nuestro lenguaje tiene todos los juguetes miren bueno entonces empezamos con el false expression ay muchachos esto es con amor ¿dónde está mi? ¿dónde está mi? ¿ve que se me hizo? no he creado valor expresión pero si la cabella se da aquí está luego viene false expression y esto ¿qué devuelve? true expression ¿qué devuelve? true luego tenemos ¿a quién? print expression ¿qué recibe qué? print expression ¿qué recibe? miren acá no expresión primitiva y luego la expresión porque ustedes lo quisieron así exactamente ¿estamos ahí? bueno entonces ¿qué nos toca hacer? nos toca primero desempacar las expresiones ¿cómo desempacamos las expresiones? es muy sencillo desempacamos la primera ¿cómo desempacamos la primera? con e evaluar expresión de expresión en el ambiente porque puede llegar cualquier cosa luego desempacamos la expresión 2 expresión 2 con el ambiente estoy haciendo un binding de variables ¿me siguen ahí? es decir que esta expresión 1 y esta expresión 2 empiezan a aparecer dentro de ese LED no el que está afuera yo voy a empezar a jugar con eso porque quiero que aumenten la extracción bueno si ganan plata con eso pues ya es un problema entonces ahora sí voy a llamar una función que se llama y la envío la primitiva y la envío expresión 1 y expresión 2 ¿estamos ahí? ¿todo está bien? bueno esto está fácil aplicar primitiva ¿qué tenemos? decide la expresión 1 la primitiva perdón envía la primitiva expresión 1 y expresión 2 ¿qué dice es primitiva prim? ¿qué primitivas tenemos? miren todo lo que tenemos entonces muchachos como buen hombre perezoso ¿qué creen que voy a hacer? obvio porque pues yo soy un hombre demasiado perezoso ¿cuántas líneas son? déjenme ver son son ¿cuántas líneas son carajo? son 15 entonces listo y miren lo que voy a hacer acá yo soy demasiado perezoso muchachos lo siento entonces lo copio acá la primera primitiva ¿cómo se llama? sum prim sum prim no recibe nada ¿y qué va a hacer? sum suma expresión 1 con expresión 2 no necesitamos recursión porque la notación infija pues solo me ha aceptado si fuera notación previa me hubiera tocado usar una lista pero pues ustedes dijeron que infija entonces pues ni modo sí correcto menos prim ¿qué hace? lo mismo pero restando lo mismo pero restando no se preocupen que ya ahorita los dejo salir a a recreo entonces menos lo siento pero todavía no se merecen mi respeto entonces menos expresión 1 expresión 2 igual por ahí anda el profesor le pueden decir el profesor me está diciendo tal cosa el jefe anda por acá dando clase este muchacho de la carriza ¿dip trim? ¿dip trim ¿dip trim qué tienen? ¿lo mismo pero? ¿divido? ¿lo ves ahí? no todavía no me sé la combinación de teclas ya luego lo podría hacer ¿mog visual? ¿pero pegar qué? no es que lo que necesitaría es hacer un corte de estas primitivas cortar esto y solo dejar esto pero prefiero hacerla a mano por ahora porque aún no tengo aún me falta es con expresiones regulares todavía no las manejo es que yo soy usuario de esto todavía no, no lo he visto ¿sí? ajá sí bueno muchachos ¿cómo sería el menor? pues el menor expresión 1 con pero yo solo sé copiar líneas esperen ¿y? a ver cómo copio líneas no, pues me pongo el número de usuario porque sería el y y el número de líneas que quiere el número de regiones que puede copiar el nuevo visual listo el y y el número de líneas el número de letras será ah bueno más fácil ah ya entendí y hago con Y y luego le hago P P O O O O O O bueno luego acá muchachos con amor con amor sí copié un espacio además pero pero bueno no yo sé que hay paréntesis que no está cerrando ya pero es más fácil corregir esto que otra cosa oh listo vamos a arreglar al niño dos puntos listo estos quedaron bien estos quedaron bien este quedó muchachos ustedes tienen la culpa siempre muchachos ustedes tienen la culpa de todos si ustedes tienen la culpa de todo si perdemos clase también es culpa de ustedes bueno muchachos ya hicimos esto ahora que nos falta este sería mayor igual este sería menor igual este sería igual este sería diferente y diferente es no no igual no hay diferente no acá puede ser un solo igual porque no es asignación luego tenemos el an luego tenemos el or luego tenemos el not pero el not solo niega a quien solo una es un operador unario realmente luego tenemos el es or ¿cómo sacamos el es or? tiene que ser o sea tiene que suceder que expresión uno sea uno o expresión dos sea uno pero los dos no pueden ser iguales entonces eso se hace de una manera a ver Carlos piensa ah no ya lo ya lo tengo ya ya lo tengo muchachos tiene que cumplirse que esto no sea verdadero ¿cierto? o sea que estos dos no sean verdaderos ¿estamos de acuerdo? estos dos no pueden ser verdaderos y tiene que ser oh tengo miedo si los dos son verdaderos resulta falso entonces ¿cómo hago esto? pues negamos a quien han negado listo estos no pueden ser verdaderos pero también está el caso cuando es cero cero que tampoco puede ah no ya ya lo tengo ahí está no puede ser los dos iguales ¿estamos de acuerdo? o sea no pueden ser los dos pero este el problema de este es que comparar ay no yo voy a hacer eso con un if que pereza ah con un if sale entonces vea si expresión uno y expresión dos son verdaderos ¿qué vuelvo? falso ¿cierto? si expresión uno expresión dos son verdaderos ¿estamos de acuerdo? ¿sí es mejor la con? te iba a meter una infinidad pero si está bien con su con lo hacemos bueno entonces con ¿qué sucede? si expresión uno y expresión dos son verdaderos ¿qué devuelvo? falso si se cumple expresión uno devuelvo verdadero si se cumple expresión dos devuelvo verdadero y en otro caso devuelvo falso pues en el otro caso sería cuando las dos son falsas ahí ya tengo mi mi esor mi implicación esa es fácil de hacer a ver si se acuerdan se hace con un or ¿se acuerdan de la equivalencia? P implica Q es igual a no P o Q ¿ya? ahí está y acá muchachos es muy sencillo sería and de or de quien no de expresión uno expresión dos ¿con quién? con or expresión uno expresión dos ¿se acuerdan? P doble implicación Q es lo mismo que P implica Q y Q implica P entonces simplemente es cambiar el sentido miren nuestro lenguaje soporta estas cosas ¿qué tal? magnamimo bien vamos a cargar esto vamos a cargar voy a volverlo a cargar falta un paréntesis en la línea 72 ah si me lo está ahí me está diciendo wey me hace falta un paréntesis eres muy malo ustedes tienen la culpa yo siempre de hecho la culpa es por todo pero bueno ah obvio tontuelo aquí faltaba vamos a volver a cargar al niño dice que falta en la línea 100 acá está ah claro tonto ¿a qué dónde falta? ahora no vengo que su profesor es muy olvidadizo igual ustedes no son olvidadísos ustedes lo hacen perfecto eso miren 1 más 2 3 1 por 4 3 3 1 le doy 3 1 tercio true or false true true implica false false recuerden bajaré los impuestos si me eligen bajaré los impuestos no bajo los impuestos entonces eso es falso ¿no acuerdan del ejemplo? si me eligen bajaré los impuestos pero no bajaron los impuestos entonces verdadero implica falso es falso como muchos políticos verdadero o sea como en ciertas rendiciones de cuentas entonces no ya ya muchachos ya no vuelvo al próximo mes pero no estoy hablando de dónde hicieron rendición de cuentas estoy hablando en dónde pero aquí hay unas cortinas pero no iré en dónde ¿sí? no 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 esa sede no la conozco estamos en otra sede esta universidad se llama a la UCED entonces true implica no 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 muchachos ¿esto cuánto da? falso es doble implicación ¿esto qué da? verdadero ¿y el azor? muchachos ¿dónde usted encuentra un lenguaje que les haga esto? y ninguno no Python no tiene eso mi lenguaje no Python no tiene eso ¿el cual cosita? ¿el de la cosita así? no ese gorrito ese gorrito sí creo que eso es un operador de bits creo que eso es otro cuento porque tenés ese gorrito tenés el ampersand y tenés el y tenés la barra pero son para operaciones de máscaras de bits creo que es para eso pero no es un esor pues digamos de falso de verdadero no es para operar bits usted por ejemplo ven por ejemplo usted puede hacer esto 128 ampersand 100 0 está haciendo un o sea 128 lo representa en binario y 100 lo representa en binario y le aplica a cada uno de los bits la operación de AND por ejemplo la máscara usted lo va a ver en redes del próximo semestre 256 por ejemplo 256 128 eh 255 que pena le va a dar 128 o sea la máscara de red se calcula así pero eso son o sea 255 son puros unos y 128 pues cualquier cosa cuando usted hace una máscara con un 255 pues le da lo mismo a menos de que el número sea mayor por ejemplo 1024 le va a dar 0 porque ah bueno pongamos otro número 1234 210 porque primero corta donde está el 255 luego hace operaciones de bits y pasa lo mismo con el gorro ahora para que es útil esto 1069 ese es el es or pero en operación de bits y tenemos el or pero es un or en operación de bits con un que? con la librería operativa ah no se me cuenta o en librería yo estoy portando librerías en mi lenguaje no si entonces y le explico esto es para operaciones de bits son para máscaras muchas veces muchos problemas sobre todo problemas de grafos se pueden solucionar con máscaras de bits ay le voy a poner un proyecto así donde puedan hacer máscaras no ya lo tengo porque muchachos eso va uy muchachos ya me dieron pero si entendieron lo de máscaras de bits por ejemplo cuatro como es uno cero cero si hago un an con tres si hago un or con tres cuánto me da uno uno les da tres unos cuánto dan tres unos siete pero no es que esté sumando los dos ahí por ejemplo doce como es ah no se daría quince diez como es diez es uno cero uno cero daría once pillan acá o sea diez como es en binario uno cero uno cero diez diez uno uno que les daría once uno cero uno uno si lo pillaron o sea no es una suma sino que es una operación binario esto se utiliza muchísimo y sobre todo o sea ustedes vieron ustedes ya vieron red de comunicación o todavía no cuando vean su netting así es como se calculan las direcciones con la máscara la dirección de red siempre es la primera el resto de direcciones son las útiles y las broacas es la última de red usted como averigua el segmento haga un an binario con la máscara no eso es un an binario es la forma más fácil de entender eso yo cuando vi red de comunicación lo vi así y es mucho más fácil de manejar porque uno transforma el número binario y uno tiene que estar haciendo cálculos raros no es necesario muchachos las redes las redes tienen algo una característica es que las redes están entre cero y doscientos cincuenta y cinco que quiere decir que son ocho bits y es muy fácil de convertir es mucho más fácil manejarlo en binario y aplicando los an y ustedes pueden hacer subnetting re-easy ahí porque haciéndolo de la otra manera con base de 10 pero les toca hacer una vuelta pero bueno así pero bueno ya saben cómo hacerlo de otra manera y de hecho ustedes pueden hacer subnetting con estos operadores así o sea no necesitan hacer el cálculo solo aplican el an y ya está con el máscara de red por ejemplo si tienen máscara 128 y por ejemplo tienen 255 con máscara 128 pues bueno va a dar 128 por ejemplo tiene la dirección 142 ¿hacia dónde le va a dar? ¿verdad que esto es 128 Watt? ¿por qué da lo mismo? ¿no tiene por qué dar? 128 ¿cuántos? es 1 ah tonto 128 es 1 0 0 0 0 ¿cierto? ¿y por qué estás dándome 128 wey? no no tienes por qué darme ¿pero por qué? a ver 128 en binario ¿cómo es? no me acuerdo pero bueno ustedes ahí investigan pero sí ya ya tengo una idea de proyecto diferente este trimestre ¿cuántos son? 2 a la 7 es 1 lleno de 0 si hago un danco cualquier otra cosa debería darme 1 en 0 bueno no voy a pelear con eso pero ya vieron que cómo dan ¿no? ya 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 tengo una venida de proyecto este mes ay sí no tiene nada que ver con sus compañeros yo me hubieran dicho otra cosa me hubiera inspirado ¿sí? ustedes saben que sí bueno muchachos entonces